Buenas tardes, Iván, amigos televidentes. En efecto, 34 centros educativos, estamos hablando a lo largo y ancho de la provincia de Bocas del Toro, pues en el día de hoy no se impartieron clases. Esta decisión tomada en el día de ayer por medio de una asamblea general que se realizaron los presidentes de las federaciones de padres de familia debido al mal estado de varios centros educativos. En las puertas de los planteles que estuvimos realizando el recorrido en el día de hoy los padres habían colocado pancartas y también cadenas y candados para impedir el ingreso de docentes y estudiantes donde ellos manifiestan que la medida la mantendrán hasta que llegue a la provincia la ministra de Educación o el presidente de la República y reserva los problemas que llevan años sin ver respuesta. Vamos a ver lo que nos decían al respecto. Adelante. Sí, hay muchos centros que están ahorita mismo olvidados legalmente. Lo que es infraestructura, muchos no tienen ni siquiera una escuela. Están en las comunales, están en lugares que no son habitados para que un niño pueda dar clase. Entonces, por esta razón es que nosotros hace tres años, la federación viene peleando por lo que es infraestructura y no se ha podido lograr. Se le ha dicho desde el año pasado que se iba a ir a paro y no nos escucharon. Así que ahora ya los padres de familia se cansaron y se fueron a paro. Usted ve la cantidad de escuelas, 35 escuelas que están en paro. En parte de las declaraciones que diera referente a este caso, lo cierto es que para el día de mañana es verdad que más centros educativos se puedan unir toda vez que algunos estaban todavía consultando con los padres de familia para tomar la decisión de paralizar las clases debido a los problemas múltiples que presentan en infraestructura, falta de equipamiento de los mismos y problemas que llevan más de dos años en una mesa de diálogo con las autoridades del ministerio que hasta el momento no ven avance. Es la información que tengo desde Bocas del Toro, informo para ustedes Pedro Batista, Next Noticias.